Exacto. Andrés Tobar, productor hasta este momento de Sale el Sol, deja de producir Sale el Sol, se va con Rocío Sánchez Azuara, es como que están armando una productora, ¿ok? Lo que yo entendí, lo que se me explicó, es que van a ser varios proyectos en conjunto, Andrés y Rocío y Pamela, que es otra de las productoras, van a ser en conjunto varias producciones. Evidentemente el gran caballo de batalla será el programa de Rocío. Por supuesto. O sea, el programa de Rocío es el que va a llegar, pero con todo. Entonces, Andrés y Rocío se van a unir para hacer varios proyectos, es por eso que él deja Sale el Sol. Insisto y les repito, el programa de Rocío entra el veinticinco de abril a TV Azteca como producción independiente, como lo estaban haciendo en Sale el Sol, ¿va? Rocío es la productora general de su contenido, ¿va?